En realidad nosotros desde que creamos la FECOFE creemos en este modelo, no sé si ojalá sea para todos, para nosotros es el modelo que incluye y no excluye a nadie, que genere oportunidades para todos, sobre todo para los pequeños y medianos. En una economía de escala donde el más grande se come al más chico y demás, la única forma de sobrevivir para nosotros es a través del agrego de valor o a través de generar, en realidad uno cuando dice el eslogan agrego de valor que es generar alimentos y no siempre son pequeños avances hasta poner el alimento en la mesa de los argentinos o en la mesa del extranjero para poder exportarlo. Para nosotros es la dinámica y siempre una dinámica que incluye, que incluye a la familia, que genera trabajo, que genera desarrollo en cada uno de los pueblos del interior, genera oportunidades distintas para que nosotros podamos contenernos y desarrollarnos. La otra alternativa, la otra agricultura, la extensiva, la grande, la escala, que nosotros estamos afuera, el pequeño productor está afuera y solamente a través de la organización del productor organizado es la única manera de poder equilibrar esto que digo de los que tienen mucho dinero y lo pueden disponer y los otros que somos los que ponemos el trabajo, el esfuerzo, el desarrollo del territorio, la vida del interior profundo y demás organizadamente. Lo otro que tiene FECOFE es entender que todo se puede, que se puede soñar y que lo mostramos con hechos concretos, digo, los avances son concretos. Hace 5 años decíamos lo que podíamos llegar a hacer y hoy hemos hecho un montón de cosas, más de 50, 60 cooperativas, cosas concretas y algunas que ha hecho propiamente FECOFE, que si quieren después, cosas concretas, pero no alcanza, alcanza para una etapa, pero entendemos que podemos hacer muchas más. Lo que hoy vamos a presentar es el último eslabón del proceso que tenía que ver con los granos y las harinas, que es una planta de galletitas y cereales para desayuno, que en realidad es un anhelo muy importante de todo lo que es FECOFE porque reúne a cooperativas que son pampeanas y también extra pampeanas, porque en la formulación de todos esos productos que van a ir directamente a cadenas de supermercados y a góndola, en realidad entran no solamente los granos y las harinas de los molinos multipropósitos que hemos desarrollado en la región pampeana, básicamente en Córdoba y Santa Fe, sino que se introduce el aporte de otras cooperativas asociadas a este núcleo que son las cooperativas sanjuaninas y las cooperativas entrerrianas. Y en el caso de las cooperativas sanjuaninas, en realidad lo que van a hacer es el aporte de quinoa, amaranto, chía, mientras que del lado entrerriano estamos hablando de avena y estamos hablando de lino, que son todos productos que en realidad forman parte de los procesos de las nuevas generaciones de galletitas y cereales para desayuno. De tal manera que este es el último eslabón, te diría, del proceso de cadena de valor que nos trazamos hace ya 3, 4 años en el proceso de integración de las cooperativas. Siempre es el momento apropiado de construir organizaciones, porque la organización es lo único que da seguridad de que los procesos de transformación son irreversibles en el tiempo y entonces cuando uno está en emprendimientos productivos como cualquier cooperativa, es tan importante producir como seguir ajustando permanentemente el modelo de organización de tal forma que le dé cada vez mayor solidez a la organización de los productores. La producción de carne en la Argentina no puede ser mirada parcialmente en términos de los diferentes productos, sino que hay que hacer una mirada mucho global, mucho más global, mucho más holística y hay que asociar la producción de carne vacuna con la carne porcina, con la carne aviar, con la carne de pescado y todo eso tiene que ser mirado en su conjunto porque finalmente hace a la dieta a los argentinos, hace un problema de salud y hace un problema económico y de organización. Molinos multipropósitos que empezamos a diseñar y armar y se presentaron aquí el año pasado, empiezan a funcionar, están funcionando ya en el transcurso de este año, son parte de la materia prima de base de harinas de las cuales van a surgir las galletitas y los cereales de desayuno y en realidad te diría que hoy es la presentación porque estaba hoy también el Ministro de Agricultura, hay partes de aportes del gobierno nacional y créditos con los cuales se van a llevar adelante estos proyectos. Pensemos que el proyecto de la planta de galletitas y cereales de desayuno es un proyecto de 2 millones de dólares y por supuesto que las cooperativas tienen parcialmente el capital propio pero van con créditos de la nación en este proceso y te diría que esa planta va a estar en construcción a lo largo de todo el año que viene. Valoramos el cambio rural y creemos que mucho de lo que sucede al cambio rural va a terminar en el sistema cooperativo. Decir que necesitamos la presencia fuerte del Estado, entendemos que estamos en momentos macroeconómicos fuertes de turbulencias, pero bueno, comprometidos a eso que decimos que Argentina puede dar alimento al mundo, nosotros decimos que somos primeramente grandes productores de materia prima pero que en cuanto a alimentación nos queda mucho por hacer y sobre todo a los productores organizados y seguramente hay empresas muy grandes que hacen alimentos pero que en realidad en el territorio, en los pueblos, en cada uno de nosotros no queda tanto de eso y ese es el tipo de disputa que pretendemos de esta federación, acompañados por muchas federaciones porque creemos que en un trabajo de grupo, de movimiento e intercooperativo. Primero lo viví con mucho agradecimiento a FECOFE por haber tenido confianza y haberme invitado a su familia porque lo que vi es una familia, una familia muy especial que tiene sueños, que tiene acciones y que cada día crece y que me hayan invitado a ser parte de su familia para mí es una gran bendición en este camino que tiene que ver con las relaciones humanas que tanto me guste porque es mi vida las relaciones humanas y que me inviten a compartir con personas que estaban en presencia, personas que estaban en compromiso, personas que estaban en apertura hacia la charla que me tocó dar, eso para mí es una bendición y lo agradezco muchísimo, si es el agradecido soy yo. Claramente, muy conformes. Vino el Ministro Casamiquela, como decís vos, con todo su equipo, con un respaldo muy importante y sobre todo compartiendo una visión política, donde se manifestó y se manifiesta con los hechos el apoyo a este sistema cooperativo, al agregado valor en origen, a las inversiones que se están llevando adelante en proyectos de innovación como lo es la planta de biogás, biofertilizantes y tratamiento de residuos urbanos que estamos construyendo en Huincarra, Renancó, o también el apoyo institucional a la Fucofe, para nosotros es una jornada muy productiva, muy productiva y como lo habrás notado con buena onda, que no es menor, los productores en general y el país también están pasando por un momento que no es sencillo, con mucha discusión, con distintas miradas, con algunos problemas concretos y que haya una convención de cooperativas donde hay buena onda, ya es un avance para nosotros. Nosotros habíamos hecho la gestión para poder terminar el molino harinero y bueno, habíamos hecho un pedido de 3 millones de pesos y bueno, esta mañana el Ministro lo ha anunciado y nosotros, te imaginas que para Berabeú y la región, hoy es un día muy especial, estos 3 millones de pesos y bueno, si Dios quiera, fin de año estamos inaugurando y en enero, como lo dije esta mañana en su oportunidad, en la mesa va a haber pan hecha con la harina del molino de Berabeú. Generalmente cuando hay momentos difíciles tendemos a debilitarnos, a sentirnos menos y saber que las cosas no van a pasar y van a seguir pasando, lo importante es que hacemos con lo que nos pasa. Ganar en estos momentos es no perderse, por eso hay una frase para mí que significa ganar ganar y ganar es ser capaz de no perderme cuando estoy perdiendo. Primero, bueno, buena concurrencia de gente y después de estar todo un día, ya a la hora que es, ya cerca de las 11 de la noche creo que son, y de haber arrancado esta mañana a las 9 y media, día a día y la gente toda acá hasta último momento, lo que le da a uno es fuerza para salir y bueno, el espacio de compartir con los compañeros que uno se ve cada tanto y que sabe que está luchando por lo mismo en distintos lugares, es lo que recarga un poco de esperanza para después enfrentar la realidad que tenemos que enfrentar los productores más chicos. Ministro, para saber un balance de lo que ha sido la jornada hoy aquí. Bueno, yo me voy encantado, como siempre que hago una de las acciones que uno participa con FECOFE, me parece que hay una renovación en los dirigentes, en la mirada, en el futuro, una expectativa sobre los jóvenes, siempre digo yo sin tirar viejos a la ventana, por la ventana, pero en todo caso hay una clara expectativa de crecimiento, de desafío, de apoyo, de espacio para la juventud y una recuperación del concepto de la familia en la agricultura familiar que se manifiesta en FECOFE y esa es la razón por la cual nosotros estamos acompañando y apoyando. El desafío es que Argentina va a seguir creciendo y que lo hagan con productores y que este proceso de crecimiento no se lleve a quienes trabajan la tierra, quienes garantizan nuestra forma de ver, nuestra forma de sentir la patria, el presente y el futuro y los productores son la gallina de los huevos de oro que hicieron grande este país. A capa y espada hay que defender el modelo cooperativa porque el modelo del cooperativismo tiene que ver de la manera que la Argentina siga creciendo y como los argentinos participamos del esfuerzo de ese desarrollo nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!